Ya vamos Ohhhh, nada Bueno A sueno de las primeras No, estaba super bueno, espérate Estaba super bueno Qué lata Bueno, igual va a salir Qué lata Maldición Viva Y yo Y yo Siento intensiva Siempre en el suelo Y en tus ojos Yo veo el cielo Caz que te pongo a la niña Y sin menos Lo último En la fe 26 FM Sí, ya no hay un Para buscarte Dependo en fuego Una señal Yeah Uy ¿Qué es eso? Ay, puro error Ya, pues no me tumben Pensé que todavía es un niño Por favor Vamos Y haces lo que andaba buscando Ya Ahora sí Qué rumba más grande Vamos Envito Ahora ustedes Saludos Vamos Sí 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 No me enamoré No me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redonda Me gusta esa barbita Me gusta Y bailé Hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Y me enamoré Nos enamoramos Un mojito Dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Sí 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 Más 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 Quiero más No me enamoré Nos estamos entusiasmando Todo nos va resucitando Qué bien lo estamos pasando Un mojito Dale Qué boca más redonda Me gusta esa barbita Y bailé Hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Y me enamoré Nos enamoramos Un mojito Dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Chakira Nunca creí Que fuera así Cómo te fijarías En mí Toda mi noche Lo pensé Este pa' mí o pa' más nadie Chakira Y Sergio Piña Dale Baby Lo vi solito Y me lancé Te enamoré Te enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redonda Me gusta esa barbita Y bailé Hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Te enamoré Te enamoramos Un mojito Dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Muy bien Shakira Nunca creí Que fuera así Cómo te fijarías En mí Toda mi noche Va a ser Te enamoré Te enamoré No sabías No sabías No sabías No sabías ¿Ve? Gracias Porque es el Abeno 26 FM Y estás en contacto con lo mejor Dice Encontrando Todo compadre Todo ¿Qué pasa? Aquí estamos Ya Aquí estamos Márquete ¿No? Vamos a ver Márquete ¿No? Ahora sí Nos estamos conectando Directamente En la buena vibración Ya tú sabes Papá Simplemente Cierra tus ojos Ponle power Ponle volumen A esa cosa Maldito Y ahora Comienza a sentir Dale más volumen Que se escuche el bajo en tu cuerpo Ahora Mi nombre es Sergio Pilla y Almejón No lo debes olvidar Diga mam ¿Cómo you doing out there? Facing the hard life Without no fear Just see and know That you really care Cause any obstacle Come you well prepared And No mama You never said tear Cause you Have you said things Year after year And You give the you Love me And compare You find the school fee And the bus fare Márquete Pops Disappear In a run back You can't find him nowhere Steadily You work flow Every league You know So you know Stop No time No time For your dear Now she got a six year old Trying to keep him warm Trying to keep all the gold When he looks in her eyes He don't know He is safe When she says Ooh love No one's ever gonna hurt you Love I'm gonna give you what to my love Exactamente We say Tale Es la primera intención sufrir Desde Santiago de Chile Al sur del mundo Para todo el 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 mundo Oh sí, ¿no? Yo solo quiero que confía en mí, soy más gente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Me va a encantar Tú sabes que Conmigo siempre la acción Está un poquito de cuidado, ¿no? ¡Sí! Bájalo, bájalo Cero, 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 cero Ahora sí, gracias Uff Cuando entramos en calor Un bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Así se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda loba, solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda, la baby es una pantera Yo soy su casaroba Escápate conmigo, no que no hayan testigos Si te preguntan dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesados Si El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico Si Si Así es Recuerda Escuchas La PN26FM Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me relatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Ya nos vamos amigos míos, gracias por todo Chao, chao, adiós Chao